Gracias, Presidente. Bueno, como dije antes, este es un tema que la población ha estado planteando en estas últimas semanas y días, sobre todo porque en este periodo de la emergencia hay mucha incertidumbre. Y este es el dinero de la población, este es el dinero de los trabajadores. La gente siente que está en una situación crítica porque algunos, incluso del sector, que tienen ahorros pero que no tienen claro cómo va a seguir la situación porque algunas de las empresas en las que trabajan están cerrando o no tienen funcionamiento pleno. A algunos se les ha dicho que deben de ser enviados a sus casas para un proceso de aislamiento social. Y las medidas que el gobierno ha anunciado para aliviar la situación de las familias todavía no está clara. Y por esa razón muchos están pidiendo que se les permita disponer de sus propios ahorros que manejan y que administran las AFPs. Por esa razón, nuestro grupo parlamentario ha planteado que es importante permitirle a los trabajadores y trabajadores que tienen ahorros en el sistema previsional que puedan accesar y disponer hasta de un 50% de esos recursos que son de ellos, que son de los trabajadores, porque las AFPs simplemente los están administrando para que puedan hacerle frente a todos los gastos en este periodo de incertidumbre. El FMLN también está planteando que este proceso se haga sin mayor burocracia porque es triste saber que cuando una persona se ha jubilado porque cumplió los años y tiene las condiciones para retirarse pasan a veces incluso hasta un año haciendo el trámite para poder disponer de su pensión, para poder disponer de su dinero. Y por esa razón no podemos esperar que en esta situación crítica las AFPs le pongan una serie de trabas a la gente para no darle el dinero que necesitan ahora para enfrentar esta emergencia. Por esa razón, aparte de proponer que los trabajadores y trabajadoras puedan disponer hasta un 50% del dinero que tienen ahorrado en el sistema previsional, pedimos que se haga sin mayor burocracia, es decir, que las AFPs no le pongan trabas a los trabajadores y trabajadoras, que no le sometan a un papeleo, que va a ser largo el proceso y a lo mejor le van a venir dando el dinero después que la emergencia haya terminado. Ese es otro punto importante que nosotros estamos planteando en esta pieza de correspondencia. Y el tercer punto que estamos planteando en esta pieza también es que se deje a criterio del trabajador si devuelve el dinero o decide retornarlo. Esa es una decisión que va a quedar en cada trabajador. Pero que no se le obligue a devolver el dinero al fondo de pensiones. Porque suficiente tiene de incertidumbre en esta emergencia y lo que necesita es liquidez. Pero si el trabajador decide y tiene las condiciones para reponer ese dinero en su ahorro previsional, en su cuenta individual de ahorro previsional, será cada trabajador o trabajadora que lo decida. Pero que si decide hacer ese retorno, que no se le obligue a pagar intereses. Porque está planteada en la ley de pensiones que se puede tener hasta un 25% de disponibilidad de su propio dinero en calidad de préstamo. Pero nosotros lo que estamos pidiendo en este momento es que no se maneje como préstamo. Sino que se pueda devolver sin cargarle intereses al trabajador. De tal manera que con esto los trabajadores y trabajadoras tengan también su decisión muy personal. O se quedan con el dinero porque lo utilizaron para enfrentar la pandemia o deciden retornarlo pero sin pagar intereses. Estas son las tres cosas que nosotros creemos que deben de verse pronto. Y por esa razón, presidente de esta asamblea legislativa, yo le solicito, le propongo que este mismo día se reúna la comisión de pensiones para ver este tema. Porque si es de urgencia y la gente necesita dinero para enfrentar la incertidumbre de la pandemia, también debemos actuar rápido. Y la comisión de pensiones, la comisión especial que se ha creado para ver el tema de las pensiones, debiera reunirse para ver este tema. También hay otros grupos parlamentarios que están proponiendo cosas parecidas. Entonces, estamos hablando de varias propuestas que pueden coincidir y que pueden ir al encuentro de la aspiración de la población para resolver este problema crítico en este momento. Lo principal es darle a la gente las herramientas para enfrentar la crisis. Y por esa razón, Presidente, le sugiero que proponga la reunión de la comisión de pensiones para ver este tema. Muchas gracias.